Esta es una aplicación que sirve para agilizar la recepción de vehículos cuando llegan al taller y esto le permite a los asesores de servicio tener un contacto más dinámico con los clientes y poder ofrecerles nuevos servicios o accesorios en el momento de recibir el vehículo. En la pantalla principal vemos, cada asesor ve el listado de citas de servicio que tiene asignada para el día de hoy y cuando llega el vehículo al taller, el asesor ya sabe quién es el cliente que está viniendo y por qué motivo está trayendo su vehículo al taller. Todos estos datos vienen del DMS o del sistema de agendamiento que esté utilizando la concesionaria. De manera muy simple, como vemos, se va completando el checklist de recepción, el cual es totalmente customizable por cada concesionario y luego en el apartado de servicios vemos qué servicios venía a realizar el cliente y podemos agregar nuevos servicios que se estén ofreciendo en ese momento. Una vez que el cliente nos firma la planilla de recepción del vehículo, el sistema envía todos los datos al DMS para generar la orden de reparación y el asesor ya se encuentra disponible para recibir al próximo cliente.